Esteban, no seas cochino. Cuando hoy en la casa de la Mujer Más Maravillosa, alguien por eso. Ok, ¿de quién? ¿De Claudia? ¿Hay otra? Bueno, cada quien tiene su mujer maravillosa. Pero yo conozco la verdad. Hola, Rafa. Hola, Nadia. Digo Nadia. Hola, Rita. Sí, Nadia. No te reconocí, Rita. Veo por aquí. Aquí viene la Mujer Maravillosa. Mujer Maravillosa sonríe. La Mujer Maravillosa es la más maravillosa del universo. Ok, ya me quedó claro. Yo con tu rapaz de escucha, yo despacito, no sé cuenta. Si lo tienes solo de eso, ¿no? ¿Y tu novio? Le cambió por la comida, Irina. Y está platicando con Claudia. ¿Y está cobrando Claudia? ¿De qué? Está cobrando Claudia. Eso va a ganar muy bien. ¿Qué es eso? ¿Qué onda con el estilo? ¿Qué onda con Claudia? Adiós. Ay, yo ya pensé que estaban platicando allá. Está aquí en la casa y nosotros y Morte, pero nosotros y Morte ya están aquí. Vean a Claudia, que se queda con hambre. Qué rica comida, ¿eh? No tiene hambre, ¿ya viste? Casi no. Para mi nami, para mi papi. Ah, ok. Ya los grabé. ¿Por qué me grabamos sin avisarme? ¿Qué era? ¿Ah? ¿Qué era? Una cosa de lo que vamos a grabar. Es la segunda. Es un encaje. ¿Eh? Nos queremos. Ay. No, ya verdad, sí. ¿Ya lo que es? Es de verdad. Es de verdad. Es de verdad. Es de verdad. ¿Qué? ¿Les ven? No olvídalo, ya. ¿Cómo estás? ¿Debe 700, Sammy? Oigan, la mía no tiene. No, ya no. Que no puedo abrir. ¡Aguas! ¡Que me abrió la llave! No, vaya a par. ¡Estira! ¡Pásenme! ¡Qué! 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 No es vamos a ver. No es vamos a ver. No es pero que reprobado. Una vez a vosotros. Una vez más. ¡Ay! ¡Ah! 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 No es de esos, son! ¡Ah! 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 Yo lo dejo a mí, no se haya cumpulado. Es que no sé cómo levantar. ¿No sabes cómo levantarme? ¡Luis! ¡Luis! ¡Sarina, Sarina! ¡Ya se puede venir! ¡Y no pude estar! ¡No pude apalear! ¡Y de Dios, de Nazaret! ¡Yo soy carpintero! ¡Ven un brujo ser! ¡No me importa el nombre! ¡Llejenme dormir! ¡Fue las que te ha parecido! ¡Que no te abrigir! ¡Canta, novia! ¡Canta, novia! ¡Oh, Sala, te pides, amados cantereros! ¡Canta, novia! ¡Ahí ya! ¡Canta, novia! ¡Canta, novia! ¡Aquí de Gerardo! ¡Canta, novia! ¡Esclaro! ¡Canta, novia! María, mi esposa María, es reina del cielo, mi madre va a ser, del divino verbo, eres tú José, mi esposa María, entre pegrinos no los conocía, Dios pague señores nuestra caridad, Dios con el cielo de felicidad, dichos a la casa, que ha dejado este día, a la Virgen pura, la hermosa María. María, mi esposa María, mi esposa María, es reina del cielo, mi esposa María, Dios con el cielo, mi esposa María, mi esposa María, es reina del cielo, mi esposa María, Dios con el cielo, mi esposa María, mi esposa María, mi esposa María, es reina del cielo, con la canción espérate Rafa, más atrás Rafa saca las dos donde está la cartera esta, esta, esta no, no, acá yo, yo, ya está, te subido espérate la moda verano la de baile ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo? ¿qué crees? ¿con cerrar? para no errarle se acabó el casete ¿qué raro? hay un clave, tiene un clave de isis si tiene la otra cámara Claudia pues mételo aquí y grabas en eso ¡fuea! ¡fuea! ¡sí, ya está! ¡chufe! ¡chufe! pero ya se le acabó el casete ah, no, allá están los enchufes ¿de poco se cae siendo la enraquita? ¿de qué? no, 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 no chaupe de la derecha sí chaupe de la derecha pues ¡no! 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 Rafa ¡ya está grabando! ¿no? ¿sabes que se acaba? está grabando está grabando ¿sabes? ¿Dónde la vas a poner ahí? ¡Gracias!